¡Viva la vida! No está parejo, sí. ¿Cuántos somos? ¿Dos? ¿Cuatro, seis? Tiene que haber una mena. Está bien, sí. No, es que pensé que vos ibas a jugar. Sí, está bien. Ok, vamos. ¡Comienza la música y vamos, vamos, vamos! A jugar la cita hoy en el día tradicional, hoy en este día festivo, por supuesto. ¿Qué te pasa, Marcela? No tan lento, Marcela, no tan lento. No tan lento, Marcela. Cuando se pare el... ¡Ah, no, no! ¡Sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Les dije que no estaba bien! ¡Vamos a sacar una cilla, pues! ¡Vamos a sacar una cilla! ¡Ahí estamos! ¡Listo! ¡Ya peleamos! ¡Ya salí corriente! ¡Vamos! A continuación, viene la música. Esa era la de mantequilla, era la de práctica. Pero ya que no están bien organizadas, ahí vamos a salir. ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va a poner esa matercita! ¡Ahí va! ¡Ah, no! ¡No se ha parado la música! ¡No se ha parado la música! ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sigan! 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 ¿Qué pasa? Juego tradicional que se juega en todas partes hoy celebrando. Mi amiga de Chepe Show, gracias por asistir a este juego. ¡Vamos, pues! ¡Acabamos! ¡Ahora sigue más! ¡Ahí va! ¡Se pone más compleja la situación! ¡Y vamos! ¡Un ensay! ¡Chao! ¡Dale, dale! ¡Vaya! ¡Váyame! ¡Vaya! ¡Prosperando, prosperando! ¡Échale! ¡Ay! ¡No, hombre! ¡Chepe Show lo han descalificado hoy, hombre! ¡Los dos fueron la primera, hombre! ¡Qué va! Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. ¡Se dan tres sillas! ¡Vale, seis, boom, boom, boom! ¡Cuatro participantes! ¡Pero rapidito, avancen! ¡Shaky, shaky, 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 shaky! ¡Y cómo ve! ¡Uy, cuidado! ¡No ha parado la música! Amilcar, gracias por la idea. Bueno, ahí está. ¡Uy! Solo quedan dos sillas y tres participantes. Esto me pone más complicado. ¿Quién ganará hoy? ¡Vamos! ¡En tres, dos, uno! ¡Las tres chicas de que iban a día a fin de semana! ¡También es más rápido! ¡Ahí va! ¡Terremoto! ¡Ay! ¡Uy! ¡Chepe! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Bien! Vale, amor, listo. Ahí está. ¡Una última silla! ¡Una última silla! ¡Choca, choca, terremoto! ¡Terremoto! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién perderá? ¡Shaky, shaky, 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 shaky! ¡No! ¡Me senté! ¡Me senté! ¡Yo gané! ¡Eso es tambor! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde están las reglas? ¿Dónde están las reglas? ¡Yo gané! Ahora, pasarela de la ganadora, entonces. Ve a las que me golpeé aquí. Pasarela de la ganadora. Está bueno. Y Marcela, hoy en el triunfo del juego de hoy, en que lleva la vida fin de semana, nos modela así. ¡Ey, ey, ey, ey!